Hola amigas, ahora vamos a aprender a hacer este hermoso borreguito puede servirnos no solo de adorno, sino también para rellenarlo, ya sea de dulces o para poner ahí un regalo interesante y miren que hermosa cajita quedaría ok, está hecho con estambre ahorita le voy a pintar las patitas, dispensenme y miren lo que les quería enseñar es su... aaaah su colita, miren, pomposita ok entonces vamos a aprender a hacer este hermoso borreguito bueno amigas, como ya vimos vamos a hacer este hermoso borreguito miren, los pasos yo ya los adelanté para que esto no se extendiera demasiado vamos a ocupar un globo, si un globo de este tamaño son de los globos chiquitos lo vamos por favor a cubrir como cuando hacemos precisamente una piñata es de papel periódico, de aquí adentro se ve con mmm... ay se me olvidó el nombre pero lo que le ponemos que es con harina con agua tibia engrudo, ok gracias por soplarme con engrudo entonces lo dejamos secar ya que se seca, queda bien durito les digo exactamente la misma técnica de una piñata de hecho esta técnica yo la saqué de una piñata que hicimos grande y me gustó tanto que dije, ay vamos a hacerla en chiquito ok, ya que se seca, pues ya revientas el globo se lo sacas y lo pintamos todo de blanco ok, bueno para este tenemos varias ideas con las que lo podemos cubrir bueno, este espero que se note es estambre no es tejido lo que hice fue que enredé popotes, así como se ve, popotes ajá con el estambre nada más le di vueltas o sea, no está amarrado ni nada le pones pegamento a tu piñatita o a tu muñequito le pegas el popote pues con el estambre y de esto esjalas nada más el popote y de esta manera ya te queda así levantadito y bombachito el pelito del borrego espero que se esté miren, ahí si se nota ok, y queda muy muy bombachito ok, entonces queda muy muy bonito ahora, para las patitas yo había pensado en ocupar corcholatas todavía no estoy muy segura porque miren, así quedaría yo creo que sí vamos a poner corcholatas y nada más las pintamos se las voy a pegar con silicón caliente ahora, esta es una opción la verdad sí es un poquito tardado el estar pegando los popotes miren, con el estambre y de esto es jalar el popote sí es muy tardadito, eh miren, aquí yo ya casi lo acabo le quise dejar este pedacito vacío para que vieran pero también lo que podemos hacer es comprar pompones ajá y pegarlo todo con pompones ok entonces, en vez de con el estambre pues lo rellenas de pompones y ya queda también levantadito y bultosito y queda muy bonito ok, bueno eso es el cuerpo estas serían las patas ya nada más las tengo que pintar de blanco ok ya les expliqué ahorita voy a poner a calentar el el, 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 el silicón para enseñarles como es esto puede ser con silicón caliente o puede ser con pegamento ok lo que pasa es que si necesito manipular mucho yo ahorita les quiero enseñar también ok las caritas es que miren aquí ya tengo preparados varios popotitos ajá para las caritas miren que hermosura puede ser con ojito fijo que sería este como este que es nada más foamy foamy negro con una rayita de corrector blanco del, de las plumas o podemos ocupar este, ojitos de los que son movibles ok miren quedan muy tiernas quedan muy lindas si que es lo único que necesitamos para esto bueno miren espérenme listo ay, 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 ay ya me descubrieron jajaja miren para la carita lo único que necesitamos es este que es el molde de la cabecita ajá el corazoncito es su nariz las chapitas son rubor rubor, rubor, rubor del que ocupamos las mujeres las orejitas son dos con forma de gota yo aquí las recorté para que las vean ajá que es lo único que vamos a hacer miren las orejitas la parte chiquita es la color carne y la grande es la color café entonces lo único que vamos a hacer es empatarlas las colocamos así que las partes como de la gotita puntiaguda queden empatadas lo único que vamos a hacer es pegarlas así ajá les vamos a poner aquí una gotita de de ay se me están leyendo los nombres de silicón caliente dispensenme ajá y miren que bonito queda o si no las podemos engrapar si las engrapas así y ya la pegas con silicón a tu a tu carita y ya encima le colocamos lo que es el 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 molotito no se preocupen si no tienen como siempre les digo los esquemas los esquemas o el molde esto es bien sencillo miren el molde el molde de esto es que tiene la forma de un guaje o de una pera ok nada más es como si fuera un círculo nada más que es más pombacho de los cachetitos y de aquí lo adelgazamos un poco ahora la melena la melena háganse de cuenta que es una nubecita con muchas 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 bolitas y como les dije las orejas miren son como si fueran dos gotitas de agua o dos lágrimas o como le quieran llamar miren ok entonces no se apuren ustedes pueden dibujarlo y de seguro les va a quedar también hermoso o sea que porfa no se desanimen otra cosa que les quería decir miren esta le podemos poner de frente la carita queda así ajá la carita una de dos se la podemos pegar con silicón caliente o podemos dejarla pegársela nada más con un diurex o con cinta canela para que sea una pequeña como envoltorio pues para regalar los aguinaldos de navidad quedaría padrísimo aquí finalmente tiene muchos espacios ajá y lo podemos rellenar de dulces y entonces ya queda súper original y lo puedes regalar de un regalo bien económico para toda tu familia porque finalmente como les dije miren esta yo porque la hice con estambre si te gastas un poquito más pero si la haces miren cuánto te gastas en un globo chiquito casi nada periódico y en grudo pues también la verdad es bien económico es con lo que tienes en casa esto es foamy y la verdad se lleva bien poquito foamy porque inclusive si quieres puedes hacer las cabecitas más pequeñitas los piececitos como les dije son taparroscas del refresco o sea que inclusive si me dices yo no tomo refrescos pues bien fácil amiga mira en la calle toda la gente es bien marrana y tiene un montón de frescos pues te agachas y recoges las taparroscas o en las tienditas de conveniencia las tienditas y abarrotes siempre la gente que tira sus frascos también les guarda la taparrosca y le puedes poner en vez de como les dije de estambre ponerles pompones o inclusive también hay unas ideas padrísimas de que le puedes pegar palomitas de maíz y queda chidísimo o también como las manualidades de los niños que puedes hacer bolitas de papel higiénico bolitas de papel higiénico y pegárselas es que este es azul por eso no queda pero le puedes pegar bolitas de papel higiénico y también queda muy bien el chiste es no te limites hay muchas formas de forrarla inclusive también yo lo que había platicado con una amiga es que puedes tejer un rectángulo y ya nada más se lo pegas y ya queda para no estar te complicando la vida así de con el con el silicón caliente y todo esto entonces esas son unas una idea bastante práctica ahorita le voy a hacer la bolita la colita pues de bolita y entonces déjenme poner a calentar la pistola y preparar la colita de bolita ok entonces ahorita las veo ok ya puse a calentar mi pistolita de silicón entonces para enseñarles miren ya pegué las tapas roscas ahorita las voy a pintar para las patitas ok entonces miren ahí dispense ay ahora se me acaba el silicón que padre bueno ya no pasa nada miren ok entonces pongo generosamente el silicón y ahora coloco mi popote que tiene mi estambre ok miren así y ya lo único que hago es jalar el popote presionando el estambre para que el estambre no se mueva y miren queda pachoncito por eso queda así de bonito ok bueno entonces así ya voy a terminar de colocarle lo poquito que me falta de estambre ok ya estoy tejiendo una un circulito una bolita miren aquí está el estambre lo voy a tejer una bolita para que quede en la colita de nuestro borreguito ok ya terminé de hacer mi bolita hice un círculo como de 10 centímetros ya le ensarte las orillitas para ahora apretarle ajá miren y miren ya tenemos una bolita preciosa ya lo aprieto y ya tengo ahorita la pegamos con silicón la colita de mi borreguito ya le pegué la cabecita nada más se la pegué por arriba porque como les dije para que por abajo podamos tener abierto ahí si tú quieres lo puedes repegar o lo que sea a la carita lo único que le puse aparte de como ya les enseñé todo fue este moñito verde y le puse un cascabelito en el centro para que no se notaran las grapas ok entonces miren que bonito queda nuestro borreguito déjenme pegarle la colita para que ya veamos el final ok ya amigas miren así es como ya terminamos nuestro borreguito ahorita le aseguré tantito la carita pero ahí quedó el hoyito para que la rellenemos de dulces ok tiene su moñito ay ¿a poco no está simpaticísimo? miren su colita de bolita y queda bien bien felpudito queda bien agradable al tacto porque como vimos el estambre que ocupe es un estambre de los que son super super felpuditos ok entonces espero que les guste la verdad sale bien económico como les dije si no quieren ocupar estambre para para forrarlo podemos ocupar pompones palomitas bolitas de papel higiénico lo que ustedes quieran ok entonces espero que les haya gustado si les gustó porfa no olviden darle like y les mando un beso gracias bye a a a Y ya está.